Fuimos este año, ya se habilitó la posibilidad de sacar nuevos créditos, todo el año pasado había estado suspendido y también se había suspendido el cobro de las cuotas de los créditos y arrancamos en enero atendiendo, esto se hace solamente con turno, así que lo hacemos en las oficinas y aprovechamos por la afluencia que había en el verano a traer un operativo con gente de Buenos Aires que reforzamos y bueno, hicimos un esfuerzo en la atención de los turnos y solamente en la ciudad de Mar del Plata durante el mes de febrero otorgamos más de 4.000 créditos, la gente que asistió a las oficinas es mucho más obviamente pero 4.000 son los que entregamos y termina sumando un monto en los créditos que son otorgados se deposita en la cuenta de las personas a los 4 días hábiles de que se realiza el trámite o sea que todo esto ya se fue realizando y ahora nos mandaron el total en la evolución de lo que fue en el mes de febrero y fue muy llamativo porque fue un número muy importante que el monto total sumado es de 213 millones de pesos que es un montón. ¿De cuánto es el crédito que están solicitando ahora? Cada persona tiene la posibilidad de sacar el monto primero que desee, que necesita y que la cuota no comprometa más que el 20% de su haber, entonces los que tienen jubilaciones más altas pueden obtener créditos más altos el mínimo que pueden obtener para el crédito es de 5.000 pesos y el máximo es de 200.000. Si nosotros hacemos la cuenta el crédito promedio estuvo en 55.000 pesos más o menos. Esto es, se devuelven un mínimo de 24 cuotas con un máximo de 60. La persona que viene sabe qué monto puede financiar y decide el monto y el tiempo de pago. Es una manera también de erradicar los créditos usureros que muchas veces afectan a los jubilados. Sí, tal cual. Es muy importante para esto porque quien necesita tomar un crédito recurre a donde puede y entonces son presas ante la necesidad, presas fácil y por eso el organismo invierte en esto que es un crédito que los jubilados y jubiladas lo pagan, pero bueno, mejora la situación de ellos, se evita situaciones de estafas e inyecta un ingreso, un recurso importante en la economía de nuestra ciudad. ¿Esto también lo pueden recibir aquellos beneficiarios, por ejemplo, de la Asignación Universal por Hijo? En esta etapa solamente jubilados y pensionados. Tenemos previsto en breve habilitarlo para las asignaciones familiares que serían tanto la Asignación Universal como quienes cobran el salario familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!